El Master 1000 de Cincinnati de 2024, o sea, uno de los preparativos para el US Open, va a ser recordado, me parece que por mucho tiempo, como uno de los torneos donde hubo un escándalo asqueroso. Donde hubo un pendejito hinchando para todos los argentinos, donde llovió tanto que los jugadores casi prefieren definir todo con una carrera de natación. No, pero tremendo, el viento. No, un viento. ¿Cómo se levanta la barra para arriba? ¡El viento! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Qué? ¿Qué dijo, hijo de puta? Donde varios tuvieron que jugar dos partidos en el mismo día, y donde Carlos Alcaraz por primera vez en un torneo hizo mierda una raqueta. Ah, y Siener también se enojó. No, se calentó pero pa'l carajo. No voy a hacer mucho resumen de este torneo ronda por ronda ni nada de eso como hacía antes, solamente voy a nombrar lo más importante. Pero antes de que le des me gusta a este video, amigazo, y si han visto ya mis videos, lo sabrán, les quiero recomendar la mejor página para comprar la indumentaria bien pero bien cheronca y de quienes encima te llevan las cosas gratis hasta tu casa. Pero Jersey Shop es una página de China que tiene las mejores camisetas, pantalones, camperas y lo que pretendas a unos precios hermosos. Estos tipos me contactaron y me dijeron, Gacero, solo vos podés ayudarnos. Y yo les decía, a ver, a ver qué pasa. Y me dijeron, te vamos a dar un código del 10% de descuento para que usen tus seguidores y compren acá. Y yo les dije, bueno, vamos, vamos. Así que tienen el código y les voy a dejar el link en la descripción y el comentario fijado. Este Master Miel de Cincinnati tuvo las ausencias de jugadores como Novak Djokovic, que todavía debe estar de gira con la medalla olímpica. No jugó Rafael Nadal. Tampoco estuvieron Federer, Nicolai Davidenko, Charlie Verloc, ni el Top Arbati. Y la razón es porque están retirados. Claro, y hace años que no juegan más. Primero, del lado sudamericano, Nico Jarry, que está volviendo después del problema que tuvo en su oído, volvió a perder en primera ronda y lleva un récord malísimo desde aquella final que hizo en Roma y perdió con Esverev. Igual el partido no fue malo porque perdió en el tiebreak del tercero con Lolo Musetti. Por otro lado, Alejandro Tavilo perdió en primera ronda también con el Luchi Darderi en sets corridos. El español Munar perdió en primera ronda y también ahí no más, porque también fue en el tiebreak del tercer set contra Jack Draper. David Oitch Fokina perdió también en el primer partido contra Francesca Fou. Pero al que mejor le fue es a Pablo Carriño Agusta, que jugó con ranking protegido y le ganó en la primera ronda al siempre complicado y rompebola a Sebastián Corda. En segunda volvió a ganar, esta vez al australiano Max Purcell, pero perdió en tercera ronda y en un resultado ajustadísimo por un 7-5 y 7-6 con mi amigo personal y amigo de las mujeres sobre todo, Alexander Esverev, tenista que ya confirmó que va a jugar el Argentina Open, o sea, el torneo de Buenos Aires, que las entradas están carísimas, ¿qué mierda se piensa que juegan? Y que tuviese Federer haciendo un asado de un lado de la cancha y del otro Nadal haciendo jueguitos con una pelota de golf, ladrones de mierda. El último español que se mandó todas las cagadas juntas fue Carlitos Sacaraz, que todavía debe tener en la cabeza la final perdida de los Juegos Olímpicos y que en este torneo explotó, no literalmente. Pero partió en la segunda ronda de este torneo, aunque fue en su primer partido contra el francés Gaël Monfil, que ya tiene como 65 años y sigue jugando cada vez mejor. Carlitos por primera vez hizo algo para que se cierren las grietas y todo el mundo lo ame, porque mirá, mirá, mirá cómo le pega esa raqueta. Sí, ese es la con... Después Alcaraz salió a pedir disculpas por cómo se había comportado o no sé qué, pero dejate de joder, man, obviamente, no es algo que deje un buen mensaje, pero hoy el tenis tiene que tener un poco de show, creo yo, y literalmente, el romper una raqueta es un poco de show, qué sé yo. No banco que lo hagan siempre, pero bueno, cada tanto vale. El cuadro para los argentinos no fue el mejor, pero bueno, también hay que saber que no hubo ningún preclasificado, así que no podés esperar tanto. Mariano Nabone hacía su debut en este torneo, y también era recién la segunda vez que jugaba un torneo en canchas rápidas, jugó contra Jiri Leshka y perdió por 7-6 y 6-3. Franz Herundo lo jugó de nuevo contra Karen Hayanovi, por Dios, hagan algo, dejen de cruzarlos en todos los torneos. Ya van jugando 4 veces en 4 Masters 1000 solamente en 2024, y ya más o menos que se conocen más que los casos de corrupción. Encima el ruso lo tiene de recontra hijo a el Bokas, y no podía faller en este torneo, esta vez fue 6-3 y 6-0 para Hayanovi. Los otros dos argentinos sí ganaron, uno fue Sevita Baez, que no falló, y eso que tenía un partido complicado contra el yankee Marco Girón, que lo sacó adelante a puro huevo, ganando el tebrek del tercer set con un durísimo 8-6. Lo malo es que solamente llegó hasta la segunda ronda, porque Jordan Thompson le ganó por 6-2 y 6-4. Y no me pregunten bien por qué, pero Thompson me hace acordar a Gabriel Ábalos. Qué pedazo de jugador y muchos lo bardean. O sea, a Ábalos. A Thompson no sé si lo bardean, espero que no. El último argentino en jugar fue Tommy Echeverry, que también tenía un partido difícil, porque en la primera ronda estaba emparejado con Matteo Arnaldi, el italiano que venía a hacer semifinal en el Master 1000 de Canadá, pero que acá se cagó contra el Retu, y fue el argentino el que ganó por 6-3, 6-7 y 6-2. En segunda ronda lo esperaba Ben Shelton, que le hizo un partidazo. Tommy perdió en el tercer set, pero dejó una linda sensación de que puede ser de los mejores en canchas rápidas. Y además después de este torneo dio por finalizada la relación que tenía con Wally Grinovero, que era su entrenador, así que hay que ver con quién va a empezar a trabajar de acá en adelante y si pega el salto que le falta. Después no mucho más, pero bueno, en tercera ronda pasó lo de Draper y Auger Eliassim. Era match point per el europeo, que sacó y subió a la red, y como el canadiense devolvió una pelota bajísima, lo complicó para bolear. Entonces Draper toca la pelota, la pelota toca el piso, y después, bueno, con un poco de suerte y tocando la faja, pasa, se queda en medio ahí a la deriva sin prácticamente saber qué hacer, Félix va al lugar de iguales para el siguiente punto, y el juez de silla canta Game, Set y Partido. ¡Ah! ¿Para qué? ¿Qué hijo de p***? Y esto pasa porque no se puede hoy ver una repetición y a partir de ahí tomar la decisión como en otros deportes o como en algo totalmente razonable. Este error, pero tremendo error, puede cambiar las reglas del tenis, o capaz que no, pero definitivamente demostró que algo que no está funcionando con tanta tecnología. Un par de jugadores salieron a hablar sobre esto y no pudo faltar Diokovic. Dijo que es increíble que en el año 2024 y con toda la tecnología que hay no puedan darse cuenta si una pelota pica en la cancha y que los jueces de silla deberían también poder escoger la decisión de ver las repeticiones, algo así como el VAR. Y me parece que es lo más normal que podrían hacer. Hay muchos dobles piques que a veces no llegan a notarse en la cancha, aunque un jugador se da cuenta cuando esto pasa porque la pelota sale rara. Pero bueno, es un deporte tan blanco, de caballeros y leal como el tenis que es imposible que un tenista se haga el boludo para ganar un punto, como hizo Rune en Roland Garros contra Cerúndolo, por ejemplo. La concha de tu madre, Rune. Otro que salió a hablar fue Japovalov, al que el mismo juez de silla lo había descalificado hace unos días por decirle algo al público. Algo bueno que dejó este torneo fue que Hurkacz volvió a jugar y bien, después de la operación de rodillas que tuvo, aunque llegó hasta los cuartos de final y ahí se retiró después de perder el primer set contra Teafou. Y es domingo, y son las 12 de la mañana del domingo y todavía no se jugaron las semifinales, querés creer, pero bueno, son Sinner contra Esberev y Teafou contra Rune. La primera semifinal se definió en el tiebreak del tercer set como para darle más épica, Esberev no le quiso sacar el protagonismo al carás y solamente le dio un besito a la raqueta y el zanahoria se llevó el partido en el agregado. Y ahora se iba a enfrentar nada menos que a Francesc Teafou que le terminó ganando a Rune después de haber salvado dos match points. Mamita, menos mal que salió campeón Sinner porque si en estos dos Master 1000, o sea el de Canadá y Cincinnati, los ganaban Popirín y Teafou era para tirar la raqueta a la mierda y no ver tenis nunca más en la vida. Gracias Sinner, más allá de tu doping, igual bancamos al tipazo de Teafou. También me estaba olvidando nombrar a Ceballos que una semana antes ganó otra vez con Granolers el Master 1000 de Canadá. Ay, boludo, si lo hubiéramos llevado a los Juegos Olímpicos. Concha de la lora. Igualmente en este torneo llegaron hasta las semifinales y los campeones fueron Pavic y el salvadoreño Marcelo Arevalo que es un tipazo, le mando un abrazo desde acá. Machi González y Andrés Molteni habían sido los campeones en 2023 pero acá perdieron la primera ronda y del lado femenino la campeona fue Zabalenka que en semifinales dejó afuera a Iga Siate y en la final le ganó a Jessica Peula por 6-3 y 7-5. En otros torneos, el Duque Santi Taberna llegó a la final del Challenger de Toddy en Italia y perdió contra Carlos Taberner pero se lleva unos lindos puntos para subir un poco de ranking. Nadia Podorowska llevaba 8 derrotas seguidas pero en una semana tremenda ganó el 125 de Barranquilla. Renzo Olivo llegó a las semifinales en otro Challenger pero en Santo Domingo y Juan Pablo Paz hizo final en el ITF de Slatibor. Además en este torneo jugó el serbio Novak Novakovic. ¿Será real este jugador? ¿Te gusta que habla así? ¿Te calienta? ¿Es un ASMR? Seguí nomor, gente. Si te gustó el video dale me gusta porque me despertí y dije voy a hacer el resumen de este torneo ya que hace bastante que no hago un resumen semanal. Después me di un poco de paja me puse a desayunar pero bueno, lo terminé. Si no te suscribiste puedes hacerlo para no perderte nada de este semental de los videos. O sea, yo. Te voy a dejar mis redes sociales por si me querés seguir. El link al grupo de Discord para sacarle el cuero a los jugadores. Mis links de Cafecito y Patreon por si me querés apoyar para desayunar un café con leche. Y también te dejo otros de mis anteriores videos para que veas.